Hola, buenos días a todos. Agradecer a la organización y al resto de compañeros que hayan confiado en nosotras y que nos hayan permitido tener esta oportunidad. Antes de nada quería disculpar a una de las niñas que como ha dicho Paloma, pues Alejandra está enferma, entonces ha preparado la presentación con ellas, ha trabajado con ellas, pero esta mañana nos ha dicho que no podía venir porque está enferma. Entonces, bueno, las niñas van a intentar suplir su parte de la presentación, pero que tengáis en cuenta eso, ¿vale? Muchas gracias. Hola a todos, un placer estar con vosotras. Qué gozada poder hacer una presentación en nuestra tierra, porque la última vez que hicimos una presentación estábamos un poco más nerviosos, porque Facebook nos invitó a dar una charla en sus oficinas. Nos dijeron que tenían un Zoom de mujeres directivas y que ya estaban cansadas de invitar a CEOs famosas y que nos querían invitar a nosotras. Nos dijeron que eran de distintos países del mundo, con lo que la presentación tenía que ser en inglés. Con que ahí nos plantamos las cinco con una presentación de cuarenta minutos en inglés. Dentro vídeo. I'm very happy to have the day with us from the program. So we have Sara, Alejandra, Alejandra, Amelia, Amelia. So these two will tell you their story, but basically they are women in tech. And they have learned how to code at Aminibinci, which is the center led by Patricia, which we will know more about. So I don't want to step on the presentation, but please, huge welcome to these wonderful girls. Hello, everyone. We are so happy to be here with you. Thank you so much for inviting us, for showing us Facebook and Instagram, and for giving us the opportunity to tell you our story. Os contamos nuestra historia. A las cuatro nos gustaba mucho la tecnología, pero al vivir en una ciudad tan pequeña como Huesca, solo podíamos aprender cosas gracias a Internet. Pero hace dos años, una persona, Patricia, abrió la primera academia de tecnología en Huesca. De repente, nos dimos cuenta de que teníamos un lugar que nos ofrecía cursos de robótica, programación y tecnología. El único problema era que al principio la mayoría de los alumnos eran niños, pero enseguida vimos que Patricia estaba interesada porque más niñas descubrieran todo este mundillo tecnológico. Ahora se ven muchísimas niñas en Minibinci, y nosotras estamos muy contentas con eso. Patricia juntó a varias de sus alumnas y nos propuso participar en un concurso internacional en el que teníamos que crear una app para solucionar un problema de tu comunidad. Pensamos en muchas cosas, pero al final nos dimos cuenta de que el problema que podíamos solucionar era el que nosotras mismas habíamos tenido. Ahora teníamos mucha suerte con una academia de robótica en Huesca, pero hay niñas que no tienen ni profesores ni academias. ¿Cómo podíamos ayudar a todas esas niñas en ciudades apartadas o en países que no tienen tantos recursos como nosotros? Ese fue el reto cuando empezamos con G2P. Este fue el comienzo de esta maravillosa aventura. Han pasado muchas cosas en estos últimos meses. Recuerdo nuestra primera reunión en Minibinci, donde pensamos cómo íbamos a nombrar la aplicación que íbamos a crear. Vimos que Girls2Program era un nombre realmente genial. Patricia se puso a trabajar en todas las cosas que necesitábamos hacer, y nosotras tuvimos que preguntar a nuestros compañeros a ver qué canales estaban usando, Así, sumar más vídeos para la app. Una vez que ya teníamos decenas de vídeos, pensamos en las categorías más importantes para crear el MVP. Sí, aprendimos que es un mínimo producto viable. Teníamos muy poco tiempo para entregar la app, y teníamos que llegar con lo justo para poder presentarlo. Lo más importante es que aprendimos muchísimas cosas alrededor de la creación de la app. Hicimos la app agrupando un montón de vídeos de YouTube para ayudar a todos esos niños que no tienen tantos recursos como nosotros y que entran en YouTube y no saben qué buscar. Para ello utilizamos cuatro categorías, Scratch, MakeyMakey, Minecraft y Makeblock. Lo más chulo de la app es que creamos una parte colaborativa, porque vimos que cada una buscaba vídeos en un sitio. Entonces, si todas las personas que utilizaron nuestra app nos mandaban vídeos, haríamos una app muchísimo más grande, pero siempre los vídeos pasándolos por nuestra supervisión y aprobación. Este es el vídeo que tuvimos que subir para participar en el concurso, una demo explicando su funcionalidad. Y aquí tenemos cuatro categorías y en el futuro vamos a hacer más. Here we have the videos that we've uploaded and our goal is to have millions and hundreds of videos in every category. This is the Scratch tutorial. Here is the description of each video where we click on the thumb link thumb link thumb link thumb link and it takes us takes us to a video. When we finish it we come back and this page is to collaborate with the app you can send us a video of your YouTube channel if you don't want to send us anything you come back here here you have the settings and you can see the description about our group. Ya teníamos una app lista para el concurso pero necesitábamos darnos a conocer para que los posibles usuarios conocieran G2P y para tener algo de repercusión antes de nuestra presentación. Estábamos haciendo una app muy chula pero si nadie se enteraba de lo que estábamos haciendo era como si no existiera. Las cosas buenas se tienen que contar y por eso era tan importante que nuestro departamento de marketing iniciera su trabajo. Con lo que nos juntamos un día y pensamos en cómo podíamos darnos a conocer. Hicimos otra sesión de brainstorming para ver cómo podíamos darnos a conocer. Nos pusimos delante de la pizarra y pusimos nombres de nuestras amigas. Entre las cuatro podíamos llegar a unas 50 niñas. Podría ser la bomba. Luego pensamos en ir a los colegios de Huesca. Si nos ayudaban podíamos llegar a 500 o 600 niños. Increíble cuánta gente podía utilizar nuestra app. Pero luego se nos ocurrió algo y si alguien famoso nos apoyara y pudiera ayudarnos a promover G2P ¿no hacen eso los famosos? No teníamos dinero para pagarles pero éramos niñas de 9 y 10 años. Somos super majas y estábamos haciendo algo realmente genial. Seguro que alguien nos ayudaba. Empezamos a poner nombres en la pizarra pasándonos lo genial. Me acuerdo cuando pusimos el nombre de Ana Botín en la pizarra. Valeria dijo que creía que la había visto en el Aldi de Avenida Pirineos. Pero eso no sabía ni quién era. Alejandra dijo que estaba seguro de que Shakira respondería al mensaje que le enviamos. Y Sara incluyó a Risto Mejido en la lista. Pero si no es una mujer da igual que Risto es muy enrollado y seguro que nos ayuda. La verdad es que fue muy divertido. Os voy a explicar lo que pasó después. La verdad es que se nos fue un poco en las manos y comenzaron unas semanas de locura. Paso a paso. Primero os enseño la lista de nombres que escribimos. Seguro que conocéis alguna de estas mujeres. Luego creamos una cuenta de Twitter y preparamos un vídeo solicitando ayuda enviándolo a todos los de la lista. Este es el vídeo que preparamos. Hola, somos un grupo de cuatro niñas de nueve y diez años de Huesca. Participamos en un concurso internacional y queremos cambiar el mundo con una app que hemos desarrollado. Con esta app queremos acercar la tecnología a niños y niñas que viven en ciudades pequeñas para que tengan acceso a cientos de vídeos en sus móviles y tabletas. Necesitamos tu ayuda para llegar a miles de niñas que se enteren de lo que estamos montando y que así ellas también puedan ayudar a más gente. Solo te pedimos que compartas este vídeo. Si ganamos el concurso iremos a Silicon Valley y podremos conseguir ayuda para lanzarla mundialmente. Podemos ayudar a muchísimas niñas con tu ayuda. Por favor, ayúdanos. Gracias. El 8 de mayo publicamos el siguiente mensaje en nuestra cuenta de Twitter, que tenía 15 seguidores. Y luego contactamos uno por uno todos los nombres en nuestra lista con diferentes mensajes personalizados. Este es el que le enviamos a Shakira. Oye, Shakira, no bailamos tan bien como tú, pero queremos ayudar a que niñas puedan programar. ¿Nos ayudas, por favor? Gracias. Shakira nunca respondió. De hecho, nadie de la lista respondió ni el 8 ni el 9 de mayo cuando enviamos los mensajes. Pero algo sucedió en la mañana del 10 de mayo, a las 8 y 10 de la mañana. Ana Pastor, la periodista con 2 millones de seguidores, nos envió el siguiente mensaje. Al final de esa misma mañana, Juan Ramón Lucas, del programa Más de 1 de Onda Cero, habló durante unos minutos de nuestro vídeo y de nuestra app. Twitter se empezó a revolucionar con nuestro tuit. Las CEOs de Twitter y Microsoft nos enviaron mensajes. Carlos Barrabés compartió nuestro mensaje. Por supuesto, nuestra querida Cristina Aranda y toda su red de mulleres TEDx, que tanto nos apoya siempre. Empezaron a llegar mensajes, llamadas tweets y retweets. El alcalde de Huesca, Marta Gastón, Ana Alós, hasta Ada Colau. Recibimos casi 6.000 retweets y cientos de mensajes. Fue increíble. Y luego empezamos a recibir entrevistas. Radios de todo tipo, televisión regional y nacional, periódicos de Huesca, periódicos de Aragón. Nos hicimos famosas. Pues sí, Paula, la verdad es que no para dónde llegar cosas. Fue increíble. Cada vez que salíamos en un periódico o en la televisión, recibíamos más solicitudes para nuevas entrevistas. Al principio, estábamos muy nerviosas, pero ahora ya somos casi profesionales. También nos invitaron a compañías, como explicaba Sara, en Facebook. Nos trataron súper bien toda la gente de Instagram y Facebook. Firmamos en el muro y nos dijeron que si seguíamos así, nos contratarían en 2028. Así que ya tenemos un objetivo a largo plazo. También fuimos a Indra, la empresa más grande de tecnología de España. Fue un evento con su presidente y cientos de empleados. Querían mostrar nuestro ejemplo. Un grupo de niñas que eran innovadoras, creativas y que además querían ser ingenieras. Habíamos pensado que había en pueblos que no tenían acceso a algunas academias donde podían aprender programación. Entonces, lo que desarrollamos fue una app con una recopilación de una serie de vídeos puestos por categorías que los buscamos nosotras un día. Y luego, los niños podían hacer una categoría y si querían subir algún vídeo de su canal y ponerlo en una categoría, después de ver un vídeo te ponía la opción de mandarnos un vídeo. Pues hemos aprendido a programar mucho también con Meetup Inventor 2 que todavía no lo habíamos usado en nuestras clases particulares que hacíamos con Patricia. Porque a nosotras nos resultó un poco más fácil porque nosotros ya usábamos otro sitio donde programamos que es Scratch y entonces era muy parecido. Pues que programar es muy divertido y si se apuntan a clases de robótica pueden aprender a programar, a montar robots y que se lo pueden pasar muy bien. Nos invitaron a comer en la sala presidencial y nos compraron el mejor helado que hemos comido en nuestra vida. Como veis, nos han pasado un montón de cosas buenas en estos últimos meses. G2P comenzó como un proyecto para un concurso y un sueño para ir a Silicon Valley. No ganamos y nuestro viaje tendrá que esperar. Pero lo que realmente importa es que hemos aprendido muchísimas cosas y nos lo hemos pasado genial. Y nos hemos dado cuenta de que da igual si solo somos niñas de 9 o 10 años de una ciudad como lo es Huesca. Podemos ayudar a muchísima gente. Podemos hacer cosas importantes y realmente podemos cambiar el mundo. Para finalizar la presentación os vamos a dar un pequeño resumen de lo que hemos sido en estos últimos meses. Hemos sido ingenieras. Hemos diseñado y desarrollado una A para resolver un problema. Esto nos ayudará en el futuro a las cuatro porque todas queremos ser ingenieras. Hemos sido makers. No nos hemos quedado paradas. No nos hemos limitado a escuchar o a memorizar cosas. Hemos querido hacer, cometer fallos y aprender haciendo. Hemos sido marketers. Hemos logrado crear una campaña viral muy exitosa. Hemos creado cuentas en redes sociales y hemos conseguido que G2P se conozca. Hemos sido comunicadoras. Hemos tenido que aprender a hablar con la prensa para poder enseñarles nuestro proyecto. También hemos tenido que aprender a hablar en público para así contarles nuestra historia. Hemos sido emprendedoras sociales. En una de las sesiones con nuestro mentor nos preguntó qué tipo de compañía querríamos ser. Le dijimos que queríamos ayudar a mucha gente pero también queríamos ganar pasta. Hemos inspirado a muchas personas, sobre todo a profesoras, a madres y a niñas que nos preguntan todo el rato qué pueden hacer para que más niñas se animen a utilizar la tecnología. Creo que esto es lo más importante que hemos hecho porque así otras niñas se pueden dar cuenta de que también ellas pueden hacer cosas parecidas a las que hacemos nosotras. Somos cuatro niñas normales. No somos ni diferentes ni especiales. Si nosotras hemos podido hacer todo esto, creo que estoy segura de que cualquier niña puede hacer cosas parecidas. Solo tenéis que tener pasión por lo que hacéis. Divertiros con lo que hacéis y tenéis la suerte de tener una profesora tan guay como la que tenemos nosotras. Bueno, ahora era mi parte pero entre que no tenemos tiempo y que casi me hacen llorar, pues ya os imagináis, lo habéis hecho muy bien, eh, chicas. Genial, como siempre. Ya os imagináis lo bien que me lo he pasado trabajando con ellas. Son unas chicas muy motivadas, les gusta, tienen mucha pasión por lo que hacen, muy trabajadoras. Sobre todo dar también las gracias a su familia porque sin ellos no podríamos haber hecho todo esto de ir a todos los eventos y hemos hecho todo. Bueno, tenían que trabajar después de las clases, venían y trabajaban, hemos estado ensayando presentaciones, hemos hecho viajes a Zaragoza, a Madrid, hemos salido en prensa. Entonces, pues, todo esto me llena de orgullo de poder trabajar con ellas. Y lo que sí que me llena más de orgullo es ver que realmente estamos en el buen camino, que realmente todos estos esfuerzos que estamos haciendo en Minivinci, pues, que sí que están sirviendo para algo, porque la verdad es que hay que tener en cuenta que no es lo mismo ver a un profesor explicando alguna materia que ver a unas niñas mostrando unos proyectos. Es más fácil llegar a la cabeza de otras niñas y involucrarles para que hagan eso. Entonces, ahora, muy rápidamente, os voy a enseñar simplemente unas cifras para que veáis que realmente todo esto es real y tiene repercusión. Estas cifras primeras son en el 2016 cuando abrí la academia y había un 19% de niñas. Esto estoy contando niñas de la academia y niñas en colegios que hacemos extraescolares. A fin de año del 2017, incrementamos el ratio y llegó a haber un 28% de niñas. Ya habíamos empezado a trabajar un poco con ellas. Vamos, la extra fue en verano. Esto es significativo porque fue un campus de verano de dos semanas, ¿vale? Pero en dos semanas conseguimos tener un 50% de niñas. Fue después de haber presentado el proyecto. Y, bueno, esto si no tuviera evolución, ¿cómo presentamos el curso? En su rango de edad. Sobre todo se nota, pues, quienes son las que están haciendo la referente, son ellas. En clases de alumnos de 10 años, en el curso pasado había un 6% de niñas. Y en el mismo rango, en la misma clase, más o menos los mismos números de alumnos, pues, tenemos ya un 24% de niñas. Entonces, estas acciones sí que se llevan a cabo. Y ahora, ya para todos, en primicia os podéis descargar la aplicación para Android. Y nos falta ya muy poco, nos la están valorando para poderla subir también a ellos. Muchas gracias. No sé si, supongo que sí, pero ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a las protagonistas en el escenario? No seáis tímidos, no seáis tímidas. No es una pregunta, es daros las gracias por esta presentación. Yo también me dedico a hacer aplicaciones para móviles y os animo a que sigáis así, porque vais a ser unas cracks. Gracias. Bueno, me habéis hecho llorar. Alucino con vosotras. O sea, yo hace dos años que hablé con Patricia de a ver cómo podíamos cambiar las cosas, es que estoy flipando. Es que deberíais de estar en el equipo de gobierno conmigo, hablando con el director del secretario de Estado de Avance Digital. Y esto me obliga a presentarle todo. Espero que lo hayan grabado y se va a ver este vídeo. Porque en menos de un año habéis conseguido que chicas de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra ciudad, perdón, de nuestra ciudad, de nuestra gran ciudad, quieran ser como vosotras, tías. Muchas gracias. Seguid cambiando el mundo, por favor. Gracias. Gracias.